actividad muy, muy emocionante. Quienes hemos estado allí en alguna oportunidad, Liliana, y tú sabes, por el trabajo que hemos tenido, es hermosísima y realmente nos llena hasta las lágrimas ver, veíamos antes a los previsitarios, también desfilar. ¿Cómo ha sido el día de hoy? ¿Ha estado el presidente Vizcarra allí? Sí, efectivamente. Primero, un día lleno de sol, lindo clima, un cielo celeste, realmente Tacna recibe su día con mucho placer. Y desde muy temprano se organiza siempre un programa especial, y llegó el presidente a primera hora de la mañana, y todas las autoridades locales, como el alcalde Julio Medina, el gobernador Juan Tocconi, lo recibieron en la Plaza de la Mujer. Allí se inician los actos protocolares, justamente porque la mujer tuvo un papel muy importante. Efectivamente. En la reincorporación de Tacna. Exacto. Entonces allí, durante el discurso, la Sociedad de Mujeres ha agradecido la presencia del presidente, y también siempre se hace una evaluación de lo que sucede en Tacna y lo que Tacna anhela. El presidente ha escuchado, las autoridades, siempre temas relacionados a la salud, el hospital, la educación. Claro que sí. Digamos, claro, los temas de fondo, ¿no, Liliana? La salud, la educación, y especialmente el tema político que últimamente ha estado golpeando tanto. Pero, ¿qué es lo que ellos estaban reclamando a los tacneños? ¿O qué pedían, Liliana? En primer lugar, han pedido, justamente, que se siga la lucha contra la corrupción. No a los corruptos, fuera a los corruptos. Grupo de personas, de ciudadanos, no agrupados, sino que ellos se juntan para la festividad. Los ciudadanos que tienen la suerte de tener ventanas, balcones, azoteas en la Avenida San Martín, por donde va la procesión de la gran bandera de casi 50 metros, ¿no? Entonces, ellos siempre gritan, ¡Viva Tacna! ¡Viva la mujer tacneña! Y ahora se sumaba un nuevo grito, no a la corrupción, fuera a los corruptos. Entonces, justamente por eso también el presidente, en su discurso, ya en el paseo cívico, él, digamos, ha hecho referencia a que se va a seguir, ¿no?, con esa lucha, porque lamentablemente en el sur, en Tacna, en todo el país, ¿no?, la mente, las muestras de corrupción han sido tales que la afectan al pueblo. No se termina un hospital por temas de corrupción, no se termina una carretera. Entonces, la gente siente, y aquí la gente se expresa, y sobre todo las mujeres. Las mujeres están en ellas, claro. Aquí predomina, esencialmente. Ellas fueron las que durante 50 años pasaron dos, tres generaciones, antes del 28 de agosto de 1929, las que lucharon, las que educaron, las que sembraron el amor a la patria, a cada uno de sus hijos. Entonces, eso mismo se ha heredado aquí. Claro que sí, Liliana. Se vive cada 28. El papel de la mujer tanneña fue muy relevante en aquella época, ¿no?, el empoderamiento de la mujer, la resistencia, y en especial a todos los tanneños que estaban anhelosos de retornar a nuestro territorio. Ahora el paseo de la bandera siempre con las flores de Tacna, los bungavilias, ¿no?, hermosísimas. Sí, las bungavilias moradas tan bellas. Exacto, lindas. Es el momento de pasar en los balcones, las señoras empiezan, pues, a arrojar algunas de estas flores, que realmente es un espectáculo impresionante, Liliana. Así es, Mabel, realmente un gusto poder compartir con los amigos de Onda Digital esta gran festividad, que los invito a que vengan cada 28 de agosto. Aquí se vive realmente la peruanidad, la patria, todas las familias. Entonces, realmente es para seguir sintiendo que Tacna, Tacna sigue siendo heroica. Claro que sí. Bueno, Liliana, muchísimas gracias, que sigas disfrutando este evento tan importante porque en Tacna nace la patria, ¿no es cierto? Un abrazo fuerte, Liliana. Muchos saludos, Mabel. Bien, Liliana Ovidia, una destacada periodista.